Hola, bienvenidos a esta grieta en la realidad, a la que algunos llamarán locura. Y nosotros decidimos nombrar como Mundo Circo, la nueva bohemia. Aquí, los malabaristas del lienzo y el pincel, los domadores de acordes y melodías, los bufones, arlequines. De la pluma y al papel, decidimos vivir en nuestras creaciones, porque esa, para nosotros, es la única manera de estar vivos. Es que bien saben que uno puede mentir, incluso puede mentirse a uno mismo. Pero cuando hacemos algo que amamos, transmutamos, somos fuego, pasión, pasión, destino del alma sensible. Pero, ¿por qué Mundo Circo? suelen preguntarme. Hasta que ven esta suerte de caravana circense, este conglomerado de artistas. Pero no, eso es mera causalidad. Le pusimos circo, porque el circo fue la primera manifestación cultural del hombre viviendo en sociedad. Distinto y distante. Aquel circo del actual hoy más conocido. El anterior, simplemente, trataba de unos artistas que intentaban crear en conjunto, como si el arte se completara con el otro. Por eso es que hicimos Mundo Circo. Para que el ser sensiblemente artístico no entienda esa manera de sentir como una daga, como una cadena. En fin, basta de prólogos interminables. Se encuentra en lo que amar y le entregan su tiempo. Su fe. Su vida. Aquí, en Mundo Circo, no serán unas criaturas vagando en un mar de personas a las que no le importan. Aquí, en Mundo Circo, ya no estarán solos. Bienvenidos a nuestro octavo programa de nuestra primera temporada. Bienvenidos a Mundo Circo. Esta noche, como invitado especial, va a venir Juan Roma, artista plástico de la hostia, tío. Y también, por supuesto, la galería virtual como siempre. Pero antes, antes, dejame agradecerle. Mirá, mirá qué trencita tipo laguerta que me hizo mi amiga personal a Elena. Si eso no es producción, ¿qué es producir? Mirá cómo nos ponemos de punta en blanco para recibirlo. Esta noche, en nuestra galería virtual, recibimos a los chicos de La Huella. Una banda local, una banda muy especial. Ellos son jóvenes que han adaptado diversas letras de otros géneros y les han transformado en chamamé. Chamamé romántico, para ser exacto. Con influencias de grandes artistas del chamamé, han sabido mezclar lo histórico del folclore argentino con letras modernas. Y a pesar de ser una banda relativamente nueva, vienen avanzando a pasos agigantados. Tanto es así, que aquí, en nuestra galería virtual, nos muestran vida de mi vida. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. ¡Vamos a verlo! De mis pensamientos, no puedo arrancarte, estás en mi sangre, y en mi corazón. Te tengo en mis sueños, y en cada amanecer, repito tu nombre. Por más de una vez. No sé, lo que me hiciste amor, que no puedo vivir sin ti. Si en tan poquito tiempo tú, me has hecho tan feliz. Vida de mi vida, te olvidaste de mí Y cuando tú no estás conmigo, amor, yo me siento morir Vida de mi vida, te olvidaste de mí Y cuando tú no estás conmigo, amor, yo me siento morir No sé lo que me hiciste Amor, que no puedo vivir sin ti Si en tan poquito tiempo tú me has hecho tan feliz Vida de mi vida, te olvidaste de mí Y cuando tú no estás conmigo, amor, yo me siento morir Vida de mi vida, te olvidaste de mí Y cuando tú no estás conmigo, amor, yo me siento morir Y cuando tú no estás conmigo, amor, yo me siento morir Espectacular los chicos de La Huella Aparte tan jóvenes y que mantengan todavía las raíces así culturales Bien de Chamamé La verdad que alucinante, imperdible Búsquenlos, síganlos, una obra maravillosa Pero bueno, y ahora hablando de obras y de maravillosas Preséntalo vos, ¿a quién vamos? ¿A quién tenemos? Tenemos en el estudio hoy a Juan Roma, profesor, artista plástico, lomense, un genio También pertenece al grupo de La Locomotora de Arte Bueno, nada Nos estamos robando todos los artistas de La Locomotora Los robamos acá Por suerte, la mejor calidad de arte de todos los estilos la tenemos acá en Loma de Zamora Hola Juan, bienvenido ¿Cómo les va chicos? Muchas gracias ¿Cómo estás? Es un placer venir Gracias por estar con nosotros Juan, contanos un poquito de qué va tu obra Tenemos unas imágenes después que vamos a pasar Contanos de qué va, cómo te sentís más cómodo En tu beta de profesor, de creativo Mira, en este momento estoy más que nada experimentando Como que consolide ciertas técnicas Pero trato de buscar una experimentación Que me permita a mí Que surja lo que tengo adentro Es lo que más busco Lo que más me interesa es que explote de una manera genuina Quizás estoy en un momento de lucha Entre el razonamiento, entre lo conceptual Esto que además es una época donde lo conceptual predomina tanto ¿No? Y estoy buscando un poco más lo emocional Lo genuino Lo que me surja sin pensar Sin algo razonado Entonces, esa es la experimentación que más tengo Y hay una fuerza, ¿no? También estás trabajando Yo que sigo tu obra muy de cerca Que es absolutamente admirable Y recomiendo a que todos la sigan Que compren arte local también Hay como una... Veo yo una lucha genuina Y muy de cruzada Con las fuerzas de la naturaleza Con los monstruos internos Con la belleza igual a través de un montón Hay uno que tenés que están tirando el sol Y es inevitable un poco, ¿no? La tormenta del artista Es inevitable Hay un exorcismo ahí también Que te metas en el arte Y que no pongas ahí lo que sos vos Creo que si luchás en contra de eso Y haces algo muy técnico, muy rígido Muy frío Se nota Se nota la diferencia La incoherencia, si se quiere Lo que más busco justamente es la coherencia Intento ese laburo interno De poder ser coherente No hay nada más coherente que la sinceridad también Ser sincero conmigo Y es mi lucha actual, digamos Vos decís la naturaleza Vos decís esa fuerza exterior Muchas veces Mi propia lucha es esto De lo exterior y interior Lo que pueda llegar a ver yo afuera Como juzgamiento de mi propio trabajo Y de mi propia persona Y lo que yo pienso de mí mismo Entonces eso me pasa ahí internamente, ¿no? Que en realidad Nadie está diciendo Si está bien o está mal, digamos Lo ven, lo disfrutan Lo admiran Sabés que nos hemos cruzado en un par de festivales ahí afuera Y hemos hablado un poco de lo que simbolizaba para vos el arte Hay una manera de escribirlo muy linda que tenés De lo que simboliza De esa búsqueda que tenés Y también de lo que le buscás dar como docente, vamos a decir Como profesor, ¿no? Que contale un poco a la gente también Esa búsqueda que tenés Con respecto con los chicos Con qué buscás que cada uno encuentre su camino Dentro de su propio arte Y yo intento que sea el mismo camino que estoy buscando yo Muchas veces me doy cuenta Adelante de los estudiantes con los que trabajo De que les estoy diciendo algo Que me estoy hablando a mí mismo en algún punto, ¿no? Les estoy diciendo que busquen algo genuino Que no se entorpezcan con la razón Con lo conceptual Con esto de pensar y repensar Sí, sí, lo que yo estoy diciendo como docente Lo digo también como artista Me lo digo a mí mismo todo el tiempo Uno se habla un poco a sí mismo todo el tiempo Y en el arte también hay algo Pintás para vos también Si bien otros toman Otros toman Porque como decimos siempre La obra es un universo que se expande a otros también Sí, sí Es una radiografía del artista Pero también es un universo que se expande a otros Y digo ¿Cuánto hay también del arte? ¿Cuánto te ha ayudado el arte también en este camino a vos? Para formarte como ser también A pleno, todo Todo, todo, todo Sin lugar a duda Con cada pincelada Con un lápiz que agarro Con cómo lo agarro Con cómo lo encaro Cómo encaro un proceso creativo Un proyecto Lo que sea Me encuentro a mí mismo Y me digo Bueno, ¿qué pasa? Porque lo que te permite el arte Es encontrar una mirada distinta Una mirada que te corra Como una cámara, ¿no? La que tenemos acá Correrla de la propia mirada subjetiva Si es una cámara objetiva Alejada Y mirar qué es lo que está pasando con nosotros Desde ese lugar Entonces Cualquier proyecto Cualquier cosa Me encuentra a mí En el proceso de aceptarme a mí mismo De encontrar Decir Bueno, esto que soy yo Acá Este dibujo Esta cara Si hago una serie Con todos ojos cerrados Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me sale así? Ojo Tampoco es la cuestión de Andar sobreanalizando No, no No, externalizar La lucha Llegaste a un momento La lucha es encontrar Estás en un momento de tu carrera Que con tu capacidad Tu expertiz Y todas las herramientas técnicas Que tenés Vos hoy estás pudiendo Externalizar Tu yo Lo que más puedo Sí, sí Esa es una lucha constante De hecho Hace un tiempo Con Juan Laguna Otro gran artista Del grupo Y de acá De lo más de Zamora Lo vamos a tener En el próximo programa También Así que marginate Es un gran artista Y un gran amigo Que me están enseñando Muchas cosas No solo en lo artístico Sino en lo En lo personal Y estábamos charlando Justamente de esa lucha De esa lucha En lo Lo que me Obligo a mí mismo A hacer de una determinada manera Pero cuando Pongo ese análisis Sobre mí En base al otro Y no en base a mí En realidad Lo que tengo que hacer más Es buscar En base a mí Qué pasa Y crecer en base a mí Esa es mi gran lucha Y eso Como decís vos En la docencia Trato de Transmitirlo Porque nada Es lo que me está pasando Actualmente Y transmitirlo Porque me parece Que eso es ser un artista Yo me quedo Con el mensaje ese Buscar de la forma Más pura Tu arte Y que lo más puro Es en contacto con vos Y también Desde tu arte Porque Es muy difícil Separar el arte Del humano De lo personal De cada uno Entonces también Heredárselo O dejar ese legado A tus estudiantes Sí, sí Con lo poco Mucho que le pueda Transmitir Es eso lo que yo estoy Lo que yo estoy Experimentando Y lo que yo estoy Tratando De que ellos Entiendan A través Perdón que diga Pero a través De muchos estilos También Pero mantiene Mantiene Vos Tenés algo muy gráfico También Que eso lo hablamos No en todas Quizá en todas las obras Pero yo las veo Y me Sigue conservando Esa esencia También A ver Me parece que no solo Por mi propia experiencia Sino por el devenir De la historia del arte Digamos Hay una cuestión gráfica Que se predispone También en la historia Del arte Con todos los Post impresionistas Que hay una cuestión gráfica Muy fuerte Un cine más lejos Van Gogh Y todo lo que Nos atraviesa Constantemente A veces luchamos un poco Yo por lo menos Lucho un poco Con esta cuestión De la colonización Y esta cuestión de Europa Pero es inevitable La influencia Y hay una cuestión gráfica Que nos interpela Yo personalmente Tengo una historia De construirme A partir de la historieta De lo gráfico De la ilustración Y justamente Y en relación A lo que A lo que estamos hablando Del razonamiento Hasta hace mucho tiempo Luchaba contra eso Porque pensaba Que lo pictórico La pintura Lo más artístico O ser artista Estaba como separado De lo gráfico Bueno es muy del artista No sentirse artista Y estar siempre Como en default De lo que uno está haciendo De lo que uno está creando Si fue creado Si es copia Si es interno Si lo vi Si flasheé Hay una lucha Es alucinante Pero a veces Es agotadora Y la madurez Me parece que tiene Mucho que ver En el camino De transcurrido Supongo No sé si te pasa Si no Lo debatimos Que está bueno Pero cuando uno llega A cierto momento Mirás para atrás Y ves tu obra Y decís Bueno Todas esas preguntas Todos esos hitos Todos esos momentos raros Que uno tiene Frente a una tela Una pared O una hoja de papel Te hacen ser hoy El artista que sos Para mí Bienvenido ese camino Creo que Comiendo tu obra También se nota Además Es una paleta muy exquisita Yo no sé si te diste cuenta A veces no Tus últimos trabajos Juan Tienen una paleta Pero deliciosa Recordamos al público Que ella también Está hablando De una voz autorizada Porque ella también Es una artista Yo no soy autorizada Porque soy autoridacta El señor estudió La veo pasar admirando No, no Pero hablamos de Juan Hoy Hoy hablamos de Juan Es un docente Bastante Bastante Bueno Muy bueno De hecho Rubén Soriente Sí Muy, muy grosso Así que Y un ser humano Maravilloso Sí, sin lugar a duda Muy amigo de mi viejo Hugo Balmaceda También en Adriano Un tipo Vos has aprendido Bueno, ahora estás estudiando Con Juan Laguna También La parte Sí, otra Hay otra parte ¿Qué decís? Contanos Estamos en un taller De soldadura Porque el arte Se ramifica Mira Yo cuando empecé El profesorado Me había abocado Mucho a la escultura Porque me parecía Un espacio Justamente Con lo espacial Claro El 3D Te huele a la bocha Es algo muchísimo No sé si más o menos No sé si compararlo Pero sí que tiene Una riqueza distinta Quizás al plano Claro A la pintura Al dibujo La escultura Tiene esa espacialidad Tan rica Y tan interesante Que también Está en coherencia Con uno mismo ¿No? Uno también Es 3D Es 3D O sea, sin ir más lejos Sí, los escorzos Son más fáciles Los gilas La volumen Sí, además bueno Yo tengo una predisposición Al dibujo Y el dibujo Está muy ligado A la escultura Pero bueno En el devenir De mis experiencias Y demás Además la pintura Vos lo sabés Te interpela Sí Te golpea Y decís Bueno, qué interesante Voy por acá Y lo desarrollás Pero bueno Como todo el devenir De la historia De un artista Llega cuando tenga que llegar Y retomé Esta cuestión De la escultura Y estoy trabajando Con él La soldadura Qué bueno Y esto de la tridimensión Te digo que veo El avanzar Porque espío En un grupo Que compartimos Y te digo Que en tres meses Tenemos al escultor Juan Roma Unas obras maravillosas Sí, sí Va a tener que volver Con algo acá Un par Y hablando de obras ¿Qué les parece Si vamos A ver las imágenes Y algunas cositas De Juan Y volvemos Y seguimos Con esta charla Que está fascinante Así que vamos A ver los videos Chao Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que todos puedan disfrutarlas. ¿Nos contás dónde te seguimos? ¿Tus redes sociales? En Instagram estoy como Juan-Manuel-RomaArt, con doble A. Y después en Facebook Juan-Manuel-Roma. Y creo que nada más. Muy bien. Como si fuera poco. Hablas que de tu viejo en más de una oportunidad. ¿También artista? Sí, paisajista. Ah, mirá. Casi impresionista. ¡Guau! Casi, casi, casi. Tenía una pincelada muy delicada. Era muy detallista. Ahí veo de dónde viene tu paleta exquisita de estos últimos tiempos. Sí, en lo que es color sí. Sí. En lo que es pincelada no tanto. Vos sabés que me diferencio bastante con él. Me gustaría ver obras de tu viejo cuando podamos. Las voy a mandar al grupo y también para que la divulguen porque, de hecho, ha expuesto acá en el teatro. Ah, genial. Sí, sí, con una exposición individual. Lo facilitó mucho Yello. Le mandamos un saludo también. Yello siempre. Un saludazo. Era profesor mío de rugby. Es el Yello de la people. Me conoce de los 10 años. Hace cuántos que lo atrajo. Es el Yello de la people. Siempre está, parece. Ah, de rugby. Ah, bueno. Tengo algo para. Corrió Rally. No, no, hizo todo. No le pidas el currículum a Yello porque es inalcanzable. Wow, hizo de todo. Vos me voy conociendo muy de a poco. Conozco muy poco de Yello, la verdad. Sí, automovilista, Rally. Después te contamos. Sí, tuerca sí escuché. Sigamos con lo tuyo que hoy subió la estrella. No. Bueno, un poco creo que también hay una lucha, ¿no? En cuanto al padre, al padre de todos. Hay una lucha de diferenciarse. Más cuando es de un palo. Del mismo experto. Sí, claro. Estuvo el último tiempo de su vida desarrollándolo muy a pleno, muy a pleno, pero estuvo, no sé, por cuestiones de la vida, divagando por otros caminos. Siempre toqueteó un poquito del arte, pero no lo puso a pleno. Más un acompañamiento, no digo hobby, pero más una compañía. Esa actitud de hobby lo llevó a conducirme a mí desde muy chiquitito a dibujar. De hecho, el otro día encontraba un librito, un librito muy casero, de dibujos que hacíamos cuando yo tenía creo que dos, tres años con él. No, qué amor. Que tengo muchísimas ganas de crear un proyecto con eso. Qué lindo, ¿eh? Para poder unirnos ahí en una serie o en algo. No sé si es una escultura, pero un mural intervenido con esas cosas. Algo, no sé, una serie de dibujos, ilustraciones. Entonces, por lo que vos contás también, tu conexión con el arte, más allá de, bueno, de tu conexión con tu padre, viene desde muy chico. Es un proceso que te venís redescubriendo igual, porque esto le contamos a la gente. Creo que el camino, cuando el artista dice, ya está, lo que dice lo mejor tiene que retirarse, ¿no? Porque si no está esa lucha, esa cohesión, como vos dijiste y como decís vos, se queda ahí. Lo que pasa es que ahí está la pasión, creo yo, ¿no? Esa cosa de esa lucha. ¿Lo terminé? ¿No lo terminé? ¿Este cuadro está listo? Donde no hay techo, donde no hay techo. Yo le decía justamente a Juan Laguna esto mismo, yo tengo esa lucha de entender que no tengo techo, de que realmente, capaz que es una jactancia demasiado pretenciosa, pero... No, no, pero se entiende, ya dentro de lo que... Me da cosa decirlo a veces, pero realmente siento y digo, wow, tengo para más. Y hasta yo mismo lucho con eso y digo, bueno, tengo que yo liberarme un poco más para llegar a... Bueno, un poco yo te planteé eso cuando te decía, cuando vos te paras hoy y mirás para atrás, evidentemente siempre tenés para más, porque además la creatividad es el cielo y es el abismo también. Pero las grandes pasiones o matan o mueren. No, no, sin duda, yo siempre digo que mi mejor obra está por venir, siempre. La última no es la mejor, sino la que está por venir. Es un paso A. Sí, 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 es un aprendizaje, es revisar lo que hice en la obra. Ahora, ¿qué te pasa? ¿Te agarra un cansancio? ¿Te agarra un adolecer? A veces me pasa, a veces no, la gran mayoría de las veces me pasa que la dejo casi obligatoriamente, porque si la llevo a seguir tocando... Retocar, retocar. Bueno, que un poco digital... Es una constante en todos los artistas. La línea de sobreanalizarse también es una línea paralela de retocar, porque es lo mismo. Lo que pasa es que a veces las cuestiones técnicas que uno aprende a lo largo, tanto en la parte académica, si se quiere, como en la experimentación propia, a veces se entorpece un poco. A veces sobredimensionar esa técnica, sobreexponerla en una obra, en el desarrollo de una obra, me parece que entorpece bastante. El aprendizaje te da herramientas, pero no lo es todo, digamos. Es el sostén. Bueno, justamente a los estudiantes les digo eso. No lo piensen como el eje, no estamos en el Renacimiento, no es el eje del trabajo, no es el eje de la obra. A ver, yo se los transmito porque es mi vivencia. Si ellos deciden que es así, bueno, es decisión de cada uno. Pero me parece que para que sea lo más genuina posible, la técnica no tiene que ser el centro. Claro, es una dirección. La pulsión es la obra, en realidad. Sí, lo genuino, lo intuitivo. Claro. Yo creo que la palabra intuición es lo que más nos representa en el arte. Creo que es lo que nos tiene que guiar. Y es mi gran lucha de poder desarrollar mi intuición. Sí, poder percibirla de la manera más pura también. Sí, sí, respetarla más que nada. Respetarla. Respetarla, considerarla, entenderla, aceptarla. Porque a veces no la aceptás, a veces entendés o decís, y esta intuición que está bien, está mal. Esa cosa, ¿no? Claro. Está bien, está mal, es mía. No, no hay que pensar tanto. Y hay una cierta línea de tiempo en lo que te lleva a terminar una obra, o cada obra también, digamos, vos dijiste que te obligabas a terminarla, ¿no? Pero en esa construcción te puede llevar meses, te puede llevar días, sos más de vómito, ponerle más de una émesis ahí. Cuando logro hacerlo lo más intuitivo posible, es menor el tiempo. Menor el tiempo. Pero la mayoría de las veces, a veces necesito dejarla, dejar a la noche un ratito y a la semana siguiente retomarla. Reposarla, que la dejás descansar. Sí, sí, visualmente sobre todo. Sí, sí, sí. A dejarte, porque después cuando repás, claro, y después lo ves y lo ves con otra visión. Totalmente, sí, sí. Es como un libro, por ejemplo. Un libro, ¿viste? Que vos leíste a los 15 años, por ejemplo, y es una maravilla en la literatura, pero no lo leíste de la misma manera que se lo lees ahora. Yo que tengo 25. Claro, y yo tengo 20 kilos menos de lo que ven y 10 años, y dos décadas menos. Estamos en el mejor momento. De hecho, de acá nos vamos al Chobolis. No quiero aburrir, pero yo en mi vida decidí contarla en kilos. Así que vos me decís, ¿hace cuántos años? No sé, te podés decir, ¿hace cuántos kilos atrás? No quiero que termine la charla, pero por lo tanto digo que termine, que me voy a bailar acá a Temporla. Ya sigue estando el circuito de ocho bolis, ¿no? ¿Cómo decíamos? Un viaje al tiempo. Totalmente. No, no, bueno. El baúl de los recuerdos. Tráeme el de Lorian, por Dios. No, bueno, sí, totalmente. La obra... No sé qué estaba diciendo. No. Me encanta, porque eso quiere decir que es como una charla desde un bar. No, no, sí, súper relajada. Para eso. Sí, sí, sí. On Wiki. Estábamos volando en esto de la obra de seguir los parámetros o no, de dejarse fluir. Volé tanto que me fui. Mejor. Mejor así. Me siento tan cómodo, en serio. Fuera de jodas, me siento muy, muy, muy cómodo. Qué copado porque tenés que volver con el tema de las esculturas. De acá no se afás, negrito. Y sí. Vos sos un vagón de la locomotora, esto es así. Bueno, dale. Sí, totalmente de acuerdo. Esto es hoy acá. Y además después capaz que te vamos a visitar a tu taller. Te comprometo. Eso me gustaría. Es chiquito, pero tiene mucho corazón. Me gusta. Vamos a hacer un day para la galería virtual. Lo comprometemos. Vamos, filmamos. Y te vemos laburando. Sin molestar. ¿Me quedamos así, acá, frente a la cámara? Ahí está, ¿eh? Ahí va. Sellado. Nico lleva los sándwiches de miga, la vianda, todo, todo. Yo llevo la cámara. La comida está bien. Claramente. Se está sumando el cameraman, ¿eh? Porque piensa que es picnic, el cumpleañito y todo. No, en serio. A la fuera de jodas. Te comprometemos a ir a... Siempre manteniendo las distancias. Siempre y protocolarmente. Pero, y con las COVID-sheets y todas las que nos damos. Escúchame. En serio. Estaría bueno ir a verte, laburar, sin entorpecer, ¿no? Tu creatividad. Pero para poder mostrarle a los otros también cómo es esto de la explosión en la creatividad, la paleta de Juan que es exquisita, por Dios. Bueno, ya estuvieron viendo un poquito, que no es lo mismo que verlo en vivo, pero bueno. Bueno, ya dentro de poco van a volver, estamos tramitando algunas vueltas con Mundo Circo al festival, junto con Llego Tarde, que es otro festival también. Vamos a hacer un festival solidario, que de paso está. Y por qué no, ya no lo quiero comprometer más. No sé, pero yo voy a muraliar ese día y a vos te veo con murales trabajando. Podemos hacer algún scratcho lindo acá en vivo, con alguna banda tocando, así que te comprometemos también. Me gusta aprenderme en todo lo que me permite una experiencia distinta. Y va con mil compromisos, pobre. Es mi bellizo perdido. Está bien. Hay que hablar, hay que hacer una de él. Si alguien, por favor, me puede organizar la agenda, pero no importa. Después vengo. Buscamos el lugar. Juan, te agradecemos un montón. A ustedes, chicos. Que hayas estado con nosotros. Te vamos a volver a ver en este piso como escultor, porque tenés un futuro súper prometedor. Dale. Porque esa pasión y ese amor que tenés es admirable. Es un honor tenerte cerca como colega y como amigo y compañero. Es un placer. Y te vamos a seguir recibiendo. Y siempre que tengas algo para mostrar, convocanos. Mundo Circo te va a acompañar a vos. Dale. Y a todos los artistas que se quieran sumar. Escríbanos. Mundo.circo. Nos encuentran en Instagram. Nos pueden escribir. Su obra, su música, su talento. Este es un espacio para darse a conocer. Nos ayudamos entre todos. Por favor, pongan me gusta en el programa. Comenten. Pongan la campanita. Comenten. Corríjanos. Te estamos aprendiendo. Suscríbanse. Nico y yo. Suscríbanse. Síganlo, Juan. De hecho, mirá si tenemos aprendido, que es la primera vez que lo decimos. Claro, porque nos retaron. Y nosotros, como somos obedientes, estamos aprendiendo. Así que, Juanito, un placer. Igualmente, chicos. Gracias por haber venido. Me sentí súper cómodo. Me liberé. Cosa que a mí esto es un transcurrir, un aprendizaje. Además, hasta ya se fue experto en el micrófono. Ya no lo moviste más. Con la distancia que tiene que haber. Todo impecable. Ni siquiera lo tienen que limpiar. Un día. Así que también agradecerle a los chicos de Técnica, de Sonido. A la producción, que nos corrigen todo. Allá arriba también, la verdad que... Que me sacan Flaca y Regia, joven. Y con eso ya me parece que podemos despedirnos, ¿no? Gracias a todos. Muchísimas gracias, gente. Gracias por vernos. Chao. Juan, un honor tenerte cerca. Igualmente, chicos. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.